¡Vamos! ¡Gracias! 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 Atención, atleta Fernando Souza Marcelo. Por favor, aparezca al código. Fernando Souza Marcelo. A área de premiação. Vamos dos canas dele. Jeven talents grande. ¡¡Muy bien! ¡Bienatenación directora. ¡Nos vemos en el 만들어lo desde adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y no ve fien? Sí, gracias. En corner, está listo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Juvia! ¡Gracias! ¡Gracias, Juvia! ¡Gracias! ¡Gracias, Juvia! ¡Ey! 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 Atenção, maîtreia! Marinha Luflange, do projeto de adito e Gabriela Pereira, que era raros. Com a parecer da área de arquivismo, coordenadora número 1, entrarem a onda. ¡Gracias! 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 ¡Oh, estamos en baía! ¡Oh, estamos en baía!